Los avismos son y pares Agua estanca, déjala correr Luce en la niebla y mientras tanto yo Siento dejarme caer Luce en la niebla y mientras tanto yo Pienso dejarme caer Ya ves que me sale mal Siento parar el tiempo Si ves que me sale mal Tú corre y vete lejos Buscando el alma de esta sensación Floré en el pecho, sangre al palpito ¿Dónde está el lecho y dónde encajo yo? Buscando el alma de esta sensación Floré en el pecho, sangre al palpito ¿Dónde está el lecho y dónde encajo yo? Los avismos son y pares Agua estanca, déjala correr Luce en la niebla y mientras tanto yo Siento dejarme caer Que conmigo ya no habrá manera Quiero pensar, quiero poder pensar Creo que llevo tanto tiempo fuera Como no sé quién soy No me dejan entrar Que conmigo ya no habrá manera Quiero pensar, quiero poder pensar Creo que llevo tanto tiempo fuera Como no sé quién soy Los avismos son y pares Agua estanca, déjala correr Luce en la niebla y mientras tanto yo Siento dejarme caer Luce en la niebla y mientras tanto yo Luce en la niebla y mientras tanto yo Mejor que la niebla y mientras tanto yo Gracias.